Quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar Y eres tan hermoso que no lo puedo expresar Y yo quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar Y eres tan hermoso que no lo puedo expresar Y de mi corazón Conocer a José Manuel, conocer su trayectoria a mí me impactó Y amado este siervo está acá y yo creo que el Señor te renovó la fuerza como el búfalo Porque fueron 27 horas de vuelo para poder llegar aquí desde la India Me estremecí al escuchar como Dios guardó la vida de este hombre Amado y para mí es un placer recibirle a los dos En un tiempo tan difícil pastora Cuando te conocí no tenía pelito Ahora la cara está preciosa Tiene un cabello hermoso Él es digno de recibir la gloria José Manuel ven para acá Gracias por estar otra vez Gloria al Señor Gloria al Señor Dios les bendiga mis amados hermanos Pueden tomar sus asientos Quiero saludarles nuevamente Para mí es un placer en esta hora el poder compartirles un poco de lo que el Señor nos ha compartido Aleluya Hoy es un día para hablar acerca de la gloria ¿No le parece hermano? Estaba escuchando al hermano Máximo Y cuando le escuchaba a él hablando Yo decía como Dios tiene arregladas todas sus cositas Y oigo a Aldi hablando Y digo Dios tiene cada aspecto de lo que él quiere hacer Entre nosotros, él lo tiene bajo control Amén Quiero invitarles por un momento a abrir sus Biblias juntamente conmigo en el libro de Joel Capítulo 2 Verso 28 Gloria al Señor Porque hoy vamos a hablar acerca del tema Días de Gloria Amén Días de Gloria La palabra del Señor dice así Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días Y daré prodigios en el cielo y en la tierra Amén Padre Celestial gracias Señor Dios mío venimos delante de tu presencia Queremos exaltar tu nombre Queremos glorificar tu nombre Queremos darte la gloria porque solamente tú te la mereces Queremos exaltarte porque solamente tú eres digno Señor Padre Celestial este día Señor Tu presencia Dios mío rompa esquemas Tu presencia Señor de la gloria Dios mío rompa moldes Tu gloria Nos visite en una manera especial Ángeles sobre este lugar Dios mío Presencia angelical cual nunca antes Sea desatada sobre este lugar sea desatada sobre este lugar Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús A ciertos lugares específicamente Y me dijo el Señor es el tiempo es el momento para una visitación sobrenatural de mi espíritu Hace dos días apenas llegué de la India A donde el Señor me envió con un mensaje profético Para más de 628 pastores Un mensaje que causó un mensaje Un mensaje que causó un impacto poderosísimo Poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo Creo que estamos viviendo un momento histórico sin precedentes Y creo que es el momento de Dios para desatar una unción sobrenatural sobre su pueblo Creo que estamos a vísperas de un año de cosas sobrenaturales De una unción sobrenatural De un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo de Dios Como nunca hemos visto en la historia Gloria al Señor Creo que uno de los elementos básicos De la teología como tal Y por supuesto cuando se habla de la teología escatológica Es el hecho de poder discernir, entender los tiempos Después de la resurrección del Señor Jesucristo Cristo dedicó 40 días a hablar con los discípulos Sobre el tema específico del reino de Dios Me llama la atención Que la Biblia no refiera que Jesús durante esos días Tocara otro tema con los discípulos Sino que en el capítulo 1 Se habla acerca de lo relacionado a esos 40 días Y dice específicamente que durante esos 40 días El Señor le habló a los discípulos acerca del reino Es decir Los pormenores esenciales Para el desarrollo del programa del reino Cristo los vertió, los reveló a los discípulos Durante esos 40 días Durante esos 40 días Pedro Analizando la situación Analizando todo lo que el Señor les había revelado Lo que el Señor había descubierto delante de los ojos de ellos Pedro se da cuenta que hay un aspecto del reino Que el Señor no declaró Por eso la pregunta Cuando el apóstol Pedro le dice al Señor Señor ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor interrumpe a Pedro Y le dice Pedro No te he dado Conocer los tiempos y las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Oiga Eso no significa que la iglesia no deba conocer los tiempos y las sazones de los tiempos Lo que realmente identifica son los elementos del tiempo que el Padre puso en su sola potestad Son dos cosas completamente separadas la una de la otra Pero inmediatamente el Señor Jesús le habla acerca del elemento de la revelación Que si viene con el objetivo de declarar en el proceso de los tiempos Lo que le compete a la iglesia saber Por eso inmediatamente el Señor le dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo La palabra poder es la palabra dunamis De donde viene la palabra por cierto la palabra dinamita Y significa una explosión Para que usted entienda la idea de la expresión dunamis Significa a partir de un epicentro Generar una ola explosiva o una onda expansiva A partir de un epicentro hacia afuera Dunamis no es una implosión Oiga bien Dunamis es una explosión Cuando se quiere No es un epicentro hacia afuera